La expectativa es realmente muy importante porque nosotros estamos viendo que toda la operatoria de la ley, tanto los CEDINES como los BADE, que es el bono para inversión en infraestructura y energía, y con la sola excepción de la compraventa de campos, está dirigida a la industria de la construcción. Con lo cual, dependiendo solamente del volumen de la exteriorización de capitales, el resto de la reglamentación está absolutamente lista para que el sistema empiece a funcionar. Así que lo que estamos esperando es que se produzca el blanqueo. Los plazos son, la ley empezó a regir el 1 de julio por 90 días, si bien el Poder Ejecutivo tiene posibilidad de ampliar ese plazo, pero en principio, en estos 90 días, es el plazo original para que se produzca el blanqueo de capitales. A medida que eso ocurra, y en la medida en que una persona física o jurídica blanquea, se le entrega el CEDIN o el BADE, pero hablemos básicamente del CEDIN, que es lo que va a funcionar más fluidamente. Se le entrega el CEDIN y ese CEDIN empieza a circular o bien directamente para la compra de una vivienda terminada, nueva usada, o bien para pagar la cuota parte de una obra en un pozo, o bien va al mercado secundario que va a cotizar en el mercado abierto electrónico, pero de cualquier forma empieza a dinamizar la industria de la construcción, porque para que el CEDIN activado sea transformado nuevamente en dólares, tiene que haber pasado de alguna forma por la industria. Desde el punto de vista de una persona que quiera blanquear dinero, hablemos de 100.000 dólares, para dar un ejemplo práctico, y todo el mundo lo puede entender. Tiene que ir a su banco, a un banco de confianza, un banco que lo conozca, decir que tiene intenciones de blanquear una suma de dinero determinado, el banco que lo conoce como cliente le va a entregar un CEDIN de 100.000 dólares, o varios CEDINES, porque los CEDINES van a ver denominaciones de 100 dólares hasta 100.000 dólares, y uno puede pedirlo de la forma que quiera. Entonces blanquea, sigamos con el ejemplo, esos 100.000 dólares, quiere comprar un departamento, busca en el mercado, encuentra un vendedor que se pone de acuerdo con el precio, digamos, de un departamento de 100.000 dólares, el vendedor va al banco con una copia de ese CEDIN, el banco verifica que el CEDIN es auténtico, le pide al Banco Central los dólares que se los envíe, los mismos dólares que oportunamente la persona que blanqueó depositó en el Banco Central, se fija un día de escritura, se reúnen supuestamente en el banco, vendedor, comprador, escribano, firma la escritura, en el mismo momento con la firma de la escritura, y sin necesidad de ir al registro de la propiedad, el vendedor se da vuelta y el banco le otorga los dólares. Es una aparatría así de sencillo y así de rápido. De una u otra forma, para que el circuito se complete y el CEDINES se vuelva a transformarse en dólares, como es el espíritu de la ley, necesariamente tiene que pasar por la industria de la construcción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!